... 53 incendios en las últimas 24 horas. El fuego arrasa Grecia. Casas quemadas y vecinos que huyen de las llamas a tan solo 40 kilómetros de Atenas. Gente corriendo, gente desesperada, un caos. Las altas temperaturas y el fuerte viento hacen aún más complicadas las tareas de extinción... ...en las que al menos un bombero ha resultado herido. Lo que se ha quemado es un bosque de pinos muy espeso, difícil de alcanzar. Las fuerzas terrestres no pueden llegar, solo los medios aéreos. Pero llegada la noche ni siquiera los hidroaviones pueden trabajar. La magnitud de las llamas y el espesor del bosque han obligado a parar a los medios aéreos durante horas. Han tenido que parar y la situación es difícil, muy difícil. Hay demasiados focos ardiendo a la vez para ser casualidad. Todo apunta a que la mano del hombre está detrás del desastre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!